Bienvenidos a otra entrega de... Hay un tour guiado por la Casa Blanca y todos los que van allí tienen la oportunidad de conocer los más importantes rincones de la Casa Blanca y hoy la compartimos con todos ustedes los amables televidentes de El Matutino Su Mundo Así es, tú sabes que también allí se han grabado películas, muchísimas y grandes concentraciones también cuando hay una protesta, una gran manifestación es el lugar donde muchos grupos sociales suelen ir también a manifestarse en esa inmensa calle hermosa, con ese obelisco. Sí, porque es el símbolo del poder de los Estados Unidos, obviamente y cuando hay grupos que quieren hacer, que quieren reclamar algún tipo de reivindicación, que quieren manifestar su protesta, por ejemplo, contra alguna decisión del Estado van a Washington hubo inclusive en el pasado grandes caminatas realizadas desde diferentes estados hacia Washington, sobre todo para protestar por el respeto a los derechos humanos y en aquellos tiempos, en los tiempos de Martin Luther King manifestaciones larguísimas, claro, para reclamar el cese, por ejemplo, de la segregación racial y la discriminación. O sea que Washington es un centro importante, es el centro político de los Estados Unidos y tuvimos esa oportunidad de compartir esa imagen hermosísima con todos ustedes. Tú sabes quién es ese sentido para pasar ya al plano nacional. Igualito que aquí, esas manifestaciones que se hacen allá desde la Casa Blanca, tú ves todos esos policías en las calles empujando a la gente, la gente tirando piedra. Igualito que aquí. Tú estás con el sarcasmo al máximo nivel hoy, porque claro que aquí no acontece así. Aquí van decenas de manifestantes a la calle, a la intercesión de la calle, a la avenida México, y le colocan barreras de metal para que no puedan avanzar. Me tiran duro. Yo fui a la toma de posesión de Donald Trump y los grupos anti-Trump rompieron edificios, cristales y de todo y tuvo la policía que salir a tirar mucho. No, eso sí, porque hay una alteración del orden. Cuando hay una alteración del orden, porque todas las protestas deben ser pacíficas, deben ser manifestaciones pacíficas. Entonces, cuando las protestas se salen del control, del control de las autoridades que violan los parámetros y los permisos que han sido concedidos para realizarlas y ponen en peligro la vida de los ciudadanos y también las propiedades, entonces las fuerzas del orden tienen la obligación de actuar para retomar el orden. Tú sabes que en ese que tú decías con las caminatas que se hacían con Martin Luther King, tú sabes que en ese entonces, señores, la gente no valora el sacrificio que tiene que hacer una persona como para que los temas sociales y las causas cambien, porque él pagó un precio, pastor, murió muy joven, él incluso en ese entonces, las personas, por ejemplo, blancas, entraban a un bus y si había una persona, por ejemplo, marino, envejeciente, de test negra, tenía que pararse y dársela. No importa si usted fuera embarazada, joven, usted tiene que darle el asiento a esa persona blanca. Y recuerdo una fémina, que no recuerdo ahora mismo el nombre, ella dijo que no, que ella se iba a quedar allí, entre muchas otras cosas. Había una discriminación muy marcada y él apostó por eso, por eso el discurso su último de Have a Dream, donde él decía yo tengo un sueño de que los negros de esto, o sea, y fue muy, o sea, fue un luchador y fue asesinado, lamentablemente. Pero nada, tenemos que pasar al Plano Nacional, ¿verdad, Marino? Dime, ¿qué tenemos, José Tomás? ¿Cómo te fue en el fin de semana? Y no me respondieron eso tampoco. A mí me fue muy bien, gracias a Dios, porque por encima del... No, yo tarto de llevar un fin de semana un poco más ligero, porque sabes que está haciendo mucho calor, hay temperaturas extenuantes y uno no debe moverse mucho, hay que seguir las recomendaciones de los organismos meteorológicos de la República Dominicana, que recomiendan tomar mucho líquido, usar vestimenta de colores claros, preferiblemente blanco, y tomar suficiente líquido, ¿verdad? Suficiente líquido que es agua, porque es el líquido más saludable. Entonces hay que hidratarse lo suficiente y como está siendo un sofocante calor, uno no debe tener jornadas muy intensas. Marino, yo sé que se la pasó en su casa, con sus plantas. Sí, me la pasé. Tranquilo, en ese caso. La mejor actividad política que tuvimos en el fin de semana, que fue la sexta asamblea de delegados del Partido Demócrata Institucional PDI, donde hubo una gran manifestación de apoyo de todos los miembros del Partido Demócrata Institucional, vinculados, solo los delegados, los altos dirigentes estuvieron ayer presentes, con una presencia de varios partidos, amigos y relacionados que estuvieron en esa actividad, donde el partido en su sexta asamblea manifestó y ratificó sus alianzas, y donde se le dieron plenos poderes al doctor Ismael Reyes para hacer todos los tipos de alianzas posibles en este proceso electoral. Una gran manifestación que más adelante ya la veremos en las partes noticiosas. Así es. José Tomás, ¿qué tenemos ya en el plano nacional? Ya vamos aquí a República Dominicana, ya fuera de Washington, D.C. Sí, volvemos a la realidad de nuestro país, de este país hermosísimo, que todos amamos, que todos queremos y que todos protegemos y debemos preservar. Bueno, ustedes saben que en la República Dominicana hace ya más de 11 años que estamos invirtiendo el 4% del PIB para el sector educativo y no hemos logrado los avances que debimos experimentar en este momento. Bien lo ha dicho, por ejemplo, en una ocasión el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, hablaba de que hasta ese momento habíamos invertido 26 mil millones de pesos en la educación pública en la República Dominicana y él entendía que esa había sido una inversión tirada al zafacón porque no hemos logrado los objetivos básicos fundamentales que es mejorar de manera tangencial la calidad de la enseñanza en la República Dominicana, mejorar los niveles de aprendizaje. Pues ahora tenemos la publicación de una nueva investigación que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la UNESCO, también el Banco Mundial y otros organismos internacionales. Y esta investigación revela datos decepcionantes, datos que de verdad que no generan otro sentimiento que no sea el de la decepción, porque hablar de que a 12 años de la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto para la Educación de la República Dominicana, que el 64% de los niños de sexto grado no saben leer, no comprenden lo que leen y no han desarrollado todavía un pensamiento crítico. Esto plantea un gran desafío para el sistema educativo de la República Dominicana y sabemos que la actual gestión del Ministerio de Educación está haciendo grandes esfuerzos, está trabajando en varios campos, pero qué difícil nos ha resultado a la República Dominicana con tanta inversión en el sistema de educación, mejorar los niveles de aprendizaje. Pero sabemos que son diferentes causas las que confluyen para que tengamos un rendimiento tan pobre, sobre todo en materia de lecto y escritura. Porque si bien es cierto que tenemos grandes lagunas, que tenemos grandes deficiencias, grandes debilidades en materia de lectura, porque los niños ni saben leer y mucho menos interpretan lo poco que saben leer. Entonces, si no interpretan lo poco que saben leer, si no han logrado avanzar avanzar en materia de lectura comprensiva, que era como le llamaban en los tiempos en los que nosotros estudiamos en la educación pública en la República Dominicana, si no desarrollan la lectura comprensiva, tampoco van a poder desarrollar un pensamiento crítico y tampoco van a estar en condiciones de aplicar lo poco que aprenden en las escuelas en la solución de los problemas de la cotidianidad, que ese debe ser el fin básico fundamental de un sistema educativo, que los niños, que los jóvenes, que los adolescentes puedan aplicar aquellos contenidos que aprenden en las escuelas para resolver problemas de la cotidianidad. Y eso no lo pueden lograr los niños, el 64% de los niños que están en el sexto grado en la República Dominicana. En el sexto grado de básica, que ya se supone que están alfabetizados, que pueden leer de corrido, como decían en mi tiempo, y que pueden interpretar y analizar todo lo que leen. Ojalá, ojalá las autoridades de educación puedan lograr las transformaciones que se están proponiendo. Ojalá tengamos un sistema educativo con menos lagunas, con menos dificultades. Ojalá esa inversión grandiosa de miles de miles de millones de pesos, son más de 30 mil millones de pesos que hemos invertido hasta ahora, y siguen siendo echados al zafacón, porque antes de aplicar el 4% del Producto Interno Bruto al sistema educativo de la República Dominicana, no realizamos los cambios estructurales que en su momento planteó el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, y el entonces ministro de Educación, Melanio Paredes, quienes advirtieron que no era posible, que no iba a ser práctico, que no iba a ser rentable dedicar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, si antes no realizábamos profundos cambios estructurales a todos los niveles para lograr que esta inversión se tradujese en una mejora de los aprendizajes y en una mejora del sistema educativo en la República Dominicana. Ojalá en los adelantes sí podamos lograr esas metas. Así es, señores. Tengo que tratar un tema que yo sé que ya varias veces lo hemos tratado aquí, y tiene que ser el tema del dengue. Resulta que en estos días murió la hija de un médico, de un urológo. La joven incluso estuvo en cuidados intensivos, las plaquetas le bajaron de 222 a 11. Ya ustedes saben, incluso tuvo muerte cerebral. Él le hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, de que realmente tomen carta en el asunto las autoridades, ya que lo que está pasando en el país no es un simple dengue, sino que hay que emitir que estamos al frente de un estado de emergencia. La niña, María Pérez Serrata, de apenas 13 años, su padre, que es el urológo José Sequiel Pérez Vidal, ha hecho, he llamado sobre todo a las autoridades a adoptar medidas contra el brote de dengue que continúa causando estragos en la población infantil. Esa niña estuvo en cuidados intensivos, fue incluso entubada. Ya ustedes saben, es una pena, una niña de apenas 13 años. Él dice que inmediatamente vieron los síntomas, esto fue el jueves, inmediatamente él llevó a su hija a emergencia, inmediatamente la ingresaron en cuidados intensivos. Yo creo que aquí las autoridades creo que deben de seguir reforzando de manera urgente lo que está pasando, sobre todo en la población infantil, que es la que ha sido más perjudicada. Por ejemplo, los síntomas de fiebre, de vómitos, de dolor de cabeza, de dolor muscular. Hay que tener ojo con los niños si presentan este cuadro. Inmediatamente llévenlo al médico para descartar. Hay una incidencia muy grande entre los niños que lamentablemente se han visto afectados. Y creo que aquí el Ministerio de Salud Pública tiene que, como decía este médico, reforzar las medidas, sobre todo, señores, las medidas. A la población dominicana, mantengan limpia, higiénica, las áreas donde ustedes tienen agua, los patios, si tienen, por ejemplo, tanques con aguas, tápenlo, úntenle cloro. O sea, si pueden, por ejemplo, cambiar el agua semanal, cuando llegue el agua, háganlo, pero mantengan todo el área limpia, porque este mosquito, la característica que tiene es que vive en agua limpia. Es un mosquito limpio, como dicen. Entonces, yo creo que las autoridades tienen que reforzar el Servicio Nacional de Salud. En este caso, su director, Mario Lama, tiene que tratar también de darle las condiciones a los hospitales para que puedan recibir a los pacientes, para que tengan cama, para que tengan todos los elementos y todos los mecanismos para ello poder facilitar e ingresar a las personas que acudan con dengue. Por ejemplo, tenemos aquí que en lo que va de año se mantiene igual que la semana anterior. O sea, los casos de dengue en aumento con unos 11.681 casos, reportándose solo en la semana pasada unos 1.180 registrados. En cuanto a las personas fallecidas, República Dominicana tenía una cifra de 9 muertes confirmadas por dengue y una tasa de letalidad de 0.07, la cual aumenta con la muerte de la menor de 13 años. También él hizo hincapié en esto, de que den las cifras claras a lo que está pasando en el país, porque según él se está tapando la realidad con relación al dengue. Y sé que tomen medidas para que no pase como en el 2019, que Latinoamérica, señores, se convirtió en ese año en una epidemia total con el tema del dengue. Y República Dominicana en ese sentido también fue hace, Mario. Así es. Muchas cosas. Sí, sí. Triste. Miren, cuando uno analiza la realidad actual del pueblo dominicano, tiene, señores, que hacerse una reflexión profunda, porque de verdad que estamos en un momento donde el pueblo dominicano tiene que repensarse, tiene que reiniciarse frente a tanta dejadez de los gobiernos, pero en este gobierno, señores, ya se ha rebosado la tapa. Estamos frente a una insensibilidad frente al tema de la alimentación del pueblo dominicano. Aquí no hay autonomía alimenticia. Los agricultores están pidiendo a grito la mano amiga del gobierno, porque el gobierno este se ha manifestado como un gobierno enemigo del productor nacional. Ahí veíamos la gente de Elías Piña, los productores, gritando, porque sus siembras de habichuelas, todo San Juan, ya no es el granero del sur, es el hierbero del sur, hierbas, porque no hay incentivo para que nuestros agricultores puedan trabajar y puedan producir y que les sea rentable la producción de sus rubros. Y entonces eso se manifiesta, obviamente, en que en los mercados, en los colmados, los supermercados, la gente haya abandonado el carrito de mano. He dicho desde el principio que el carro grande, los supermercados han tenido que guardarlo y reservarlo para algunas familias más poderosas que pueden comprar a carrito lleno. Luego pasamos al carrito pequeñito, que son los que tienen los supermercados, y ahora usted ve que la gente entra sin carrito muchas veces para buscar puntualmente uno o dos o tres artículos, porque están inaccesibles. La capacidad de la moneda dominicana y los malos salarios han ido perdiendo grandes capacidades. Nadie podía pensar que a esta altura de juego un plátano iba a encontrarse en 40 pesos, yuca 35, yautía 100 a 110, la carne por las nubes, con pedir una carne de res, eso es para grupos muy privilegiados. Entonces, el país ha ido decayendo. Al tiempo que los servicios a la población están en el suelo, las familias sin agua servida en casa, señores, la energía eléctrica, señores, fallando, muchos apagones, tandas enormes de apagones, señores, al tiempo que la tarifa eléctrica se la han triplicado a la familia dominicana. Entonces, hemos seguido insistiendo en que estamos frente a un gobierno insensible, frente a un gobierno que se casó con la cúpula económica del país, con un grupúsculo que representa los intereses del presidente y su equipo de Popis. Eso es una realidad en el país. Están de espalda. Un partido que llega y a lo primero que le dio la espalda fue a sus propias bases que lo llevaron. De ahí que, fíjense, como hasta en las clases medias del partido, la dirigencia media y algunos altos, están hoy gritando porque el método al que se sometieron lo ha llevado a ellos a perder la posibilidad de reelegirse porque no fueron seleccionados en el grupo que le conviene al presidente y a su equipo. Ahí andan, por ejemplo, Salvador Urguín, que se sentía ganado allí en Dajabón. Le pasaron el rolo. Le fueron pasando el rolo a gente que entendía que debían repetir y a otros a los que el presidente le prometió que lo iba a apoyar. Muchos alcaldes de otros partidos que se cruzaron para el oficialismo bien motivados financieramente y que se les garantizó que iban a repetir. Ahí están gritando. Señores, la República Dominicana tiene que reiniciarse. Hay que reflexionar a profundidad para ver que nosotros como pueblo tenemos una sola oportunidad cada cuatro años para elegir nuestras autoridades y que la que hemos elegido en este contexto son autoridades que no son pro-pueblo. La palabra democracia quiere decir poder del pueblo y en República Dominicana el pueblo no tiene poder. tenemos a un presidente de espalda al pueblo, de espalda a los orígenes de su partido y el mismo Ramón Alburquer que por ahí hay un video que él siempre ha puesto donde él describe cuál ha sido el comportamiento del presidente que ha estado siempre de espalda al Peñago mismo, a la gente de pueblo y el pueblo dominicano se merece tener autoridades más serias, autoridades sensibles que piensen en un pueblo que le falta comida, le falta medicina, le falta de todo, señores. Hay que reflexionar. Bueno, señores. Y a Diana siempre le falta tiempo. Sí. Esa es la reflexión. Esa es la reflexión final. A Diana siempre le falta tiempo. Y nada. Señores, de esta manera vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos seguimos con más contenido en este Matutino Su Mundo en este lunes. Inicio de semana. Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo y ahora llegó el momento de presentarles las noticias más relevantes durante este fin de semana. Y han pasado dos meses de la detonación en San Cristóbal que dejó un saldo de 39 personas fallecidas y más de 50 heridas, episodio que cambió la vida de la gente de esta provincia sureña. Sin embargo, tras este fatídico día de San Cristóbal, no han logrado recuperarse de lo ocurrido. La ciudad reflexiona sobre esta catástrofe de dimensiones enormes. Aún persisten la incertidumbre y el dolor en las familias que no han recibido información de sus parientes. Pero todavía queda mucho por aclarar de la tragedia que cambió la mirada de la gente de San Cristóbal. Y a un mes de que el presidente de la República, Luis Sabinader, suspendiera las actividades comerciales y migratorias en la zona fronteriza, ayer domingo se reanudó el comercio en el mercado de Dajabón. Desde las primeras horas del día, una comisión de comerciantes de haitianos y dominicanos trabajó en los detalles finales de las conversaciones que tenía como objetivo alcanzar un acuerdo que facilitara la reactivación del comercio en esas áreas. Por otra parte, el Partido Demócrata Institucional, mejor conocido PDI, realizó su sexta convención nacional en la cual otorgó poderes al presidente de esa organización para que pueda hacer alianzas con otras fuerzas políticas para llevar candidaturas comunes a las elecciones municipales y congresuales del 2024, incluyendo al candidato presidencial, el cual anunciaron que será proclamado en los próximos días. Nuestra compañera es Mirna Mateo, con los detalles. Los miembros del PDI durante la Asamblea convinieron en que el presidente del partido, en conjunto con la dirección de la organización, verán quiénes serán los candidatos que llevará este partido a las elecciones municipales y congresuales del próximo año. Y todo esto, al día de hoy, felizmente lo hemos agotado en cada espacio internacional y en cada espacio de la República Dominicana. Vicepresidente, licenciado Ismael... Ismael Reyes aseguró que más de tres millones de dominicanos son exiliados económicos y que más del 50% de los jóvenes quiere irse del país por la falta de oportunidades. ¿Qué pasa en República Dominicana? Tiene que haber un cambio profundo. Y estos son los temas que hemos tratado con el presidente Fernández y hemos llegado a acuerdos de principio para enfrentar esa situación, para crear prosperidad y bienestar en beneficio de la familia. El presidente del PDI aprovechó el acto para lanzar fuertes críticas al gobierno que encabeza Luis Abinader, que prometió bajar los niveles de inseguridad ciudadana, mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano y no ha hecho nada. Este pueblo ya no aguanta más, está frustrado. El cambio predicado por el PRM ha sido un fracaso. Los popis adueñados del poder, creyéndose que lo están haciendo bien, cuando lo que están haciendo es maltratando al pueblo dominicano. A la asamblea del PDI asistieron dirigentes de la Fuerza del Pueblo, del PQDC y de otras fuerzas políticas. El PDI se reservó el 20% de las candidaturas para las alianzas de conformidad a la ley. En la actividad, la Organización Azul y Naranja ratificó la modificación de sus estatutos y renovó el Comité Central Ejecutivo. Ahora pasamos al Plano Salud, porque la Organización Mundial de la Salud aprobó la vacuna a Kudenga para prevenir el dengue, una enfermedad que es causada por el mosquito Aedes aegypti en cada año en el mundo, arranca la vida de miles de personas. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer al mundo la aprobación de la farmacéutica japonesa Takeda el 2 de octubre y ya la República Dominicana inició los procesos para su obtención. El dengue contagia cada año entre 100 y 400 millones de personas y la República Dominicana ha sumado un total de 11.681 casos de la enfermedad febril, cifra que representa un incremento de 1.180 nuevos registros de la afección durante la semana 39 de incidencia en el 2023. Por otra parte, la dirección de aduanas durante el mes de septiembre recaudó 19.803 millones de pesos, alcanzando un cumplimiento de su meta asignada de un 87.33%, es decir, 2.874.05 millones de pesos por debajo de lo esperado. En el mismo periodo, las recaudaciones estuvieron encabezadas por los capítulos arancelarios, vehículos, automóviles, tractores, máquinas y aparatos mecánicos y el capítulo bebidas, líquidos, alcohólicos y vinagre con un 10.21% entre otros. Y de esta manera llegamos al final de nuestro segmento de lo más relevante. Vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos ya tenemos nuestro invitado aquí con nosotros, así es que no se muevan para que sepan de quién se trata y qué puntos vamos a tratar con él. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino, su mundo de Multimedios, su mundo televisión global, televisión comprometida desde la República Dominicana para el Mundo. Con ustedes, que son los mejores, empiezan y continúan el día con el mejor. Matutino, su mundo. José Tomás, ¿qué tenemos? Y para todos los mejores, el mejor invitado que podamos tener este lunes 16 de octubre aquí con nosotros, Enrique Yomatos, exdirector del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, jefe de, ha sido también jefe de enseñanza del Hospital Padre Vigini, que yo no sé cuándo es que lo van a terminar, cuándo es que van a concluir este proceso de remodelación y de todos esos temas vamos a hablar con él en esta mañana, sobre todo del dengue, señores, que cada vez está llevando más gente a los hospitales. Buenos días, doctor, ¿cómo se siente? Expresidente del Colegio Médico Dominicano. Sí, eso se me quedó. Buenos días. Por eso lo dejé, a ver si Lorena estaba pendiente, ¿verdad? No, no. Doctor, bienvenido, gracias por estar presente con nosotros aquí. Un verdadero placer volverle a ver por aquí y comprometido a responder sus inquietudes. Comencemos hablando del dengue. Cada vez más personas son llevadas a los hospitales públicos con un cuadro febril, con síntomas muy parecidos a los del dengue. El Ministerio de Salud Pública reconoce los decesos de nueve personas en lo que va del presente año, aunque el Colegio Médico Dominicano dice que han sido más, porque hay personas que han muerto tras ser llevados a los hospitales con cuadros muy parecidos a los del dengue, aunque su muerte no ha sido diagnosticada como producto del dengue. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo ahora? Usted, que conoce mucho más que nosotros. Bueno, empezando en la variable de que estas son unas autoridades con escasa credibilidad. La parte relativa a las estadísticas en salud corren el riesgo del que se lleva de ellas no está dentro de la realidad. Ustedes acaban, antes de entrar en el asunto del descuido que hubo de las autoridades, tanto en el orden de prevención como de información, educación, a la población dominicana, que es lo que nos ha llevado a tener cerca de 14.000 casos de dengue en la República Dominicana, los contados. Eso pasa por la duda de lo que ustedes vieron recientemente. En principio, en unos días, de tres o cuatro días, ver 34 niños muertos en un hospital, que se les negó inclusive la entrada al presidente del Colegio Médico Dominicano para evaluar lo que contradice la propia ley de colegiatura médica, que compromete... ¿Se fue en febrero? Correcto. Si usted se refiere a los que fallecieron en el hospitalizado por eso de los pibos. Correcto. En la maternidad de los pibos. Pero el impacto no es solamente las muertes, que ya eso crea una situación de crisis sanitaria. Es que cuando se interesó el Colegio Médico Dominicano por investigar la situación, un portero prohibió la entrada del presidente del Colegio Médico Dominicano. Entonces, ¿qué se teme en términos de información? Posteriormente, ustedes han visto una situación delicadísima, que no solamente es el impacto de cinco, seis, siete bebés fallecidos, que se pretendió enterrar en una condición anómala, porque estamos hablando de que tú llevas unos productos ahí, nadie sabe quién es responsable, se hacen horarios que la ley propia prohíbe hacer algún nivel de enterramiento o movilidad de fallecidos. Porque hasta las seis de la tarde y a partir de las ocho de la mañana es que precisamente tú puedes hacer cambios de llevar a un fallecido. Y entonces, si tú le dices que antes de que las autoridades del cementerio puedan estar haciendo la redacción y la corrección y el recibo de las causas de muerte de algo, y estamos diciendo que lo dejaron ahí con una condición de indignidad, nos dice a nosotros que se pueden estar muriendo personas o matando personas sin que la autoridad y las estadísticas sean confiables, porque ¿de qué murieron esos niños? ¿O fueron cuál es la persona responsable? Que no puede ser nunca un sepulturero, porque de hecho quedó establecido inclusive que él ni siquiera es empleado del Campo Santo, del Cementerio Cristo Salvador, que él no es empleado del Ayuntamiento, que es la instancia encargada de regentear los cementerios. Entonces uno dice, las informaciones que salen del Estado Dominicano, de los sectores salud, son confiables. Pero ¿desde cuándo se está llevando esa práctica? Por ejemplo, continuando con la pregunta de José Tomás, para no perder la línea, o sea, ¿desde cuándo se está llevando esta práctica? De que, por ejemplo, la funeraria lleva a los niños al cementerio, lo dejan ahí, y ahí ellos lo soportan desde cuando, desde siempre, o fue ahora que pasó. Desde la llegada del cambio, que ha subido el arroz, que ha subido el aceite. O sea, que en el PLD nunca se hacía eso. No, nunca, nunca. ¿Quién iba con la funeraria, por ejemplo, un médico o alguien? No, no, tiene que ir primero para que la funeraria lo reciba, tiene que haberse emitido por un médico un certificado de defunción que define la causa de muerte de él. No importa que sea un producto, un bebé de dos días, tres días, cuatro días, o que sea una persona fallecida en su casa, por ejemplo, que también tendría que a través de un médico forense de la Procuraduría, es que tiene que hacer el levantamiento. Es decir, que estamos hablando de una alteración de todos los procedimientos. Y eso, que es lo que yo quiero enfatizar, altera las estadísticas de información en la República Dominicana, inclusive de la criminalidad. Porque si nosotros podemos llevar una persona a las seis de la mañana y que un soporturero pueda recibir sin la autoridad competente para ello y que no se necesite una documentación para ser recibida, que estamos diciendo, que cualquiera de nosotros puede ser asesinado y las estadísticas no van a decir que hemos aumentado nuestras estadísticas de criminalidad. Es decir, que es muy alta también, porque estamos hablando de que la criminalidad, y me estoy saliendo del tema de Tomás, la criminalidad nuestra ya ha aumentado un 100%. Es decir, que no estamos dentro de esas estadísticas anormales. Pero las autoridades dicen todo lo contrario. Bueno, pero están las estadísticas. Cuando hablan de criminalidad. Están las estadísticas. Que han bajado. Por suerte. De manera estrepitosa. Bueno, mira, hay un mecanismo y hay una institución internacional, europea, que es que da seguimiento a la criminalidad en el mundo. Precisamente yo estaba revisando ahorita que en el caso, por ejemplo, Ecuador, ya tenemos una criminalidad de 25 por 100 mil. Y nosotros estamos en 15 por 100 mil. Y nosotros teníamos una criminalidad al 2020 de 9.5. Entonces tenemos... ¿Ustedes vieron alguna información de salud pública? Y entro en el tema, Tomás, de una acción ciudadana para evitar el contagio del dengue. No. ¿Ustedes vieron un compromiso ciudadano que comprometiera a la municipalidad, que comprometiera a las juntas de vecinos? Y yo soy presidente de las juntas de vecinos. Que diga, bueno, mira, vamos a trabajar con la comunidad para evitar que en un periodo extremo de calor, óigame, en un periodo extremo de calor, con lluvias. Ustedes vieron abril, mayo, junio, que fueron muchas lluvias. Entonces ya tenemos... Y es un país donde el dengue es endémico, ¿qué tenemos ahí? La posibilidad de una epidemia es que hoy la tenemos. Doctor, ¿qué implica, fíjese, un país que se ha concentrado en lo que es el turismo como tal? ¿Cómo puede afectar al turismo y qué ha pasado con nuestras autoridades que con la experiencia que tenemos en manejo de dengue, hoy sorprenda a la sociedad dominicana con una epidemia de dengue? Bueno, eso crea temor. Bueno, cuando usted va a Sudamérica, usted se vacuna, por ejemplo, para ir a Brasil, ¿verdad? Por la fiebre amarilla, que es un elemento parecido en términos de infecto contagioso, que es la fiebre amarilla. Entonces usted, yo he ido, cuando yo he ido a Brasil, yo tengo que vacunarme. Es decir, eso produce un nivel de miedo, de temor, y unas autoridades que se preocupan por crear las condiciones para que el turista no se enferme. En el caso nuestro, yo de verdad no sé cómo el turista afronta la información de un país con dificultades en el control, porque no solamente es que hay mucho dengue, es que no tenemos dónde meter el dengue. Usted va a cualquiera de nuestros hospitales, prueben, cualquiera de nuestros hospitales, y van a tener que visitar 5 o 6 hospitales para tener la posibilidad de un ingreso que cuando ustedes saben, cuando usted va a ingresar un dengue, es porque está en una fase crítica. Es decir, que está en una fase donde el cuido es muy cercano. Entonces, ese es un elemento que tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, en el momento que usted cursa unas 48 horas, en ese periodo de crisis, usted está dando vuelta en la ciudad capital a ver qué hospitales recibe. Entonces, sí, ok, perdón, disculpa. No, no, está bien. Bueno, termina para la inquietud. Le quería preguntar ahí mismo que si los pacientes de dengue son llevados a los hospitales cuando ya están en una etapa crítica, entonces uno podría pensar que la tasa de mortalidad podría ser mayor. Correcto, correcto. Y entonces, si en ese momento de la fase crítica, que es que necesita el cuido especial, usted se la pasa con la ola de calor que tenemos, dando vuelta, sin la administración adecuada de los líquidos que son necesarios y sin la visibilidad o la evidencia de cómo están esos signos vitales, estamos hablando entonces que la mortalidad lógicamente aumenta, pero... Y en el 2019 hubo una pandemia, que yo lo dije inicialmente en mi comentario. Y el impacto... En los países de la región. Y así es, pero el impacto... O sea, por el dengue me refiero a qué. El impacto emocional de nuestras familias, que independientemente de la gravedad de cualquier enfermedad, cuando un familiar va a un hospital y no tiene la respuesta adecuada, es decir, que es ser examinado, ingresado, seguimiento de su cuadro, ¿cómo usted cree que está la familia? Doctor, usted sabe que además del Ministerio de Salud Pública, que es la entidad que está para trazar las políticas, ¿verdad?, con relación al tema salud, tenemos el Servicio Nacional de Salud, que también no se ha manejado adecuadamente, allí está el director, Mario Lama, el cual uno tenía muchas expectativas de él, porque él siempre cuando estaba en una emisora, en un programa radial, él siempre criticaba lo que estaba haciendo el gobierno, pero a la hora de él llegar como director de esta entidad, hemos visto como todo ha colapsado, o sea, el tema de las camas, el tema de facilitar, por ejemplo, los internamientos, entre otras cosas, y me gustaría saber su opinión en este sentido, ¿qué ha faltado?, ¿cómo cataloga realmente todo lo que tiene que ver con el tema de los hospitales? No sé si el término es correcto, Tomás seguro lo maneja, muchas bullas, pocas nueces, creo que sí, mucho espuma y poco chocolate, se dice en mi campo. Entonces yo creo, mire, yo soy de la región, de la provincia de Bauruco, yo exijo, me gusta, para hacer las valoraciones de los ciudadanos, el compromiso social, es decir, a mí me gustaría que una persona que va a las posiciones públicas, haya pasado por un club deportivo, cultural, haya tenido un paso por un, por una entidad comunitaria, junta de vecinos, si ha sido médico, que haya tenido alguna relación social, con, no sé, con su sociedad especializada, etcétera, porque eso va creando compromiso, cuando hay ausencia de compromiso, y usted ha sido producto solamente de un decreto, los resultados son nefastos, y eso es lo que estamos padeciendo ahora. Doctor, independientemente del organismo oficial, que es el que debiera dar las estadísticas serias, a este gobierno se le ha acusado, de ocultar las estadísticas, como hemos visto, ¿no? Pero el colegio médico, y otras instituciones más independientes, no tendrían la facultad también, de estar atento, para que lleven paralelamente, o confirmen, las cifras, que está dando el gobierno, que no sé por cuál es la necesidad, de ocultar, esta cifra, que al final lo que van a hacer, es que la población no se va a cuidar, porque si no es tan grave la situación, a partir de ello, entonces, ¿podría el colegio médico, llevar sus propias estadísticas, para que sean más creíbles, frente a un gobierno mentiroso? Bueno, el, uno es el argumento que yo decía ahorita, cuando se intentó, investigar, en el caso, por ejemplo, de la, en el San Lorenzo de los Minas, no se dejó que el, el presidente del colegio médico, mexicano entrara, lo que debió crear, una verdadera, una preocupación ciudadana, una preocupación ciudadana, porque yo, yo sé que, mi discurso no le llega todavía, a la, a la gente, y yo escuchaba, el domingo, el domingo, yo oía hablar, sobre la, la muerte, la muerte infantil, y, casi, se me salen las lágrimas, cuando yo, vean acá, pero, esto tiene un impacto tan grande, y es lo que yo he querido, venderle a ustedes, en este momento, señores, un país sin estadística, no existe, en términos de, de, de promoción de salud, en términos de promoción de salud, no existe, pero crea, una, un camino peligroso, peligroso, para que se haga cualquier cosa, no sé si, si, si me entienden, cuando yo digo, si la información no es verídica, no es, no es veraz, en asuntos de salud, usted tiene la posibilidad de, de enterrar a todos sus enemigos, sin ningún tipo de inconveniente, es por eso que yo pido, eh, a ustedes, como medio de comunicación, y ojalá yo poderle, escribir algo, para que entiendan, todas las variables, que se dan, de la falta de estadística, y de la mentira, entonces, cuando hay mentira, lógicamente, cuando usted dice, que, que el arroz, está más barato, que el aceite, está más barato, lógicamente, la persona, eso no lo cree, porque lo está viendo, va al supermercado, yo tengo como cinco días, con miedo de entrar al supermercado, después de aquello, me voy a armar del valor, y voy a entrar en el supermercado, uno lo piensa, ¿verdad? Uno lo piensa, lo que quiero decir, con relación a esas estadísticas, es que, podemos ver, que el caso, yo empecé, tenemos más de dos mil muertes, de infantiles, en este año, no me digas, es decir, y la mayoría, que le vuelvo a entrar, entonces, en el proceso, ese que usted dice, de la, de la falta de credibilidad, y la mentira, hubo una jefa, de perinatología, de uno de los hospitales, que hemos mencionado, que optó por salir, del hospital, se retiró, y eso no se sabe, se retiró, porque, en las, en los, en las, en el récord del paciente, se estaba alterando, las fechas de gestación, de nuestras madres, y usted me dirá, bueno, ¿qué significa, que se acambie, la fecha de gestación? Oh, que usted tiene un niño, un embarazo, de 36 semanas, 38 semanas, que se supone, que debe nacer un niño, un producto, viable, eh, sin problema, yo le pongo, 27 semanas, y usted sabe, que significa eso, a que en términos estadísticos, se entiende, que 27 semanas, 26 semanas, es prematuro, es prematuro, entonces con eso, evitamos, que nuestras cifras, de mortalidad infantil, sean conocidas en el mundo, como una de las más altas, ustedes saben, a qué nivel, ustedes que presumen, disculpen, presumen, que estamos nosotros, en mortalidad infantil, ¿cómo estamos? Nada más le ganamos a Haití, solamente Haití, solamente por debajo de Haití, solamente, ¿cuál es el porcentaje? Nosotros subimos, el, habíamos, bajado, porque teníamos una mortalidad, de unos 39, eh, por mil nacidos vivos, y, habíamos llegado a un 39, estábamos, y bajamos, a 20, a 20, al 2020, subimos otra vez, más de un 12%, wow, y el presidente, de la sociedad, de, de, pediatría, hace, solamente, un mes y pico, dio, esa triste realidad, de que solamente, le ganábamos a Haití, o sea, estamos en cuánto, exactamente ahora, en 28, por mil nacidos vivos, por mil nacidos vivos, está muy fuerte eso, doctor, por otra parte, y si vemos cualquier país nuestro, cercano, estamos en 5, estamos en 4, wow, así que, multiplicamos por mucho, las posibilidades, un grave proceso, de que nuestros niños, eh, puedan, eh, ser criados por sus madres, por ejemplo, doctor, este es el mes, de la concientización, del cáncer de mama, el cáncer de mama, es, se puede decir, dentro de esta enfermedad, es el más, eh, el que más vemos, en mujeres, ¿verdad?, en las féminas, me gustaría saber su opinión, con relación al tema, de los medicamentos, de alto costo, que también, hemos visto ciertas debilidades, por ejemplo, el acceso, a que pacientes de cáncer, de mama, o de próstata, o de cualquier otro tipo, de cáncer, puedan acceder, a estos medicamentos, incluso, el director de compras, y contrataciones, Carlos Pimentel, en su momento, dijo, que las ARICE, debieran de manejar, el tema de este programa, de los medicamentos, de alto costo, me gustaría saber, su opinión, con relación a esto. Bueno, lo trataste muy bien, que cierta, debilidad, aquí hay una, irresponsable, actitud, frente al caso, el, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, cualquiera de nuestras familias, puede tener dificultades, no sé, puede ser, que algunos, tengamos un problema, de riñón, por ejemplo, y que tengamos un trasplante, de cualquier órgano, ese trasplante, implica, que nosotros, tenemos que utilizar, medicamentos, de alto costo, para mantener, que ese órgano, no se constituya, un elemento agresor, de nuestro propio organismo, cuando usted dejó, de usar, un mes, ese medicamento, ya usted tiene, secuelas gravísimas, personas que duran, hasta ocho meses, sin poder usar el medicamento, hay personas que, mueren, y lamentablemente, algunos de nuestros, las personas, que están esperando, los medicamentos, están esperando, lamentablemente, que la otra persona muera, para tener, la posibilidad, de acceso a la misma, y, el caso, lógicamente, del señor, Pimentel, lógicamente, está hablando, una persona, sin ningún compromiso social, porque él sabe, y eso, que es independiente, que adicional, al problema, no es político, al problema, de la ley, especial, verdad, en términos de ARS, que es la ley 8701, tenemos nosotros, la constitución, de la república, y la constitución, de la república, compromete, al estado dominicano, a tener respuesta, para ello, es decir, que no es una, no es una, opción, atribuirle, a la administración, de riesgo de salud, que ellos saben, que tienen algún nivel, de límites, no, en términos de, que eso sea propuesta, que eso, eso le cuesta al estado, mensual, 8 mil millones de pesos, pero el estado, gasta más de 14 mil millones, de pesos, en propaganda política, y que son, 8 mil millones de pesos, históricamente, ha pasado eso, doctor, que han gastado, el estado, pero solamente, el DICOM, DICOM, es que se llama, sí, DICOM, tiene un presupuesto, de 8 mil millones de pesos, pero no solamente eso, sino que el año pasado, el presupuesto complementario, le quitó, al 4% de la educación, para ponérselo al DICOM, ¿cuánto le quitó? en mil y pico de millones de pesos, para completar, cerca de 9 mil millones de pesos, de propaganda, solamente, solamente el DICOM, ahí no está incluido, todas las, todas las empresas, descentralizadas o no, del estado, que tienen su propio, su propia promoción, doctor, queremos hablar también, con usted, de política, de cómo anda el partido, de la liberación dominicana, pero eso lo vamos a hacer, luego de una pausa, ¿le parece? Muy bien, ustedes amigos y amigas, que son los mejores, permanezcan con el mejor, que en breve regresamos, con el doctor, Enrique Yomatos, expresidente, del colegio médico, dominicano, quédese con nosotros, que en breve, regresamos, gracias, por seguir con nosotros, en este matutino, su mundo, y hoy tenemos, como invitado, al doctor, Enrique Yomatos, él es, expresidente del colegio, médico dominicano, y con él, hemos hablado, interesantes temas, en el bloque, anterior, sobre salud, y dejamos, una pregunta, con Marino, en el aire, como dice la canción, gracias, gracias Lorena, gracias doctor Enrique Yomatos, doctor, en estos días, hemos visto, que el tema, del transfugismo político, se ha visto, permanentemente, en toda la historia, del país, pero nunca antes, en ningún otro gobierno, había un incentivo, tan fuerte, para motivar, al transfugismo, y hemos visto, que hasta, el PLD, que ha sido un partido, siempre que se ha manejado, con los criterios, propios del bochismo, y de otros tantos partidos, una emigración, motivada, a lo que se le ha dado, o se le ha prometido, que se le va a dar, pero que ahora, con los procesos internos, de las encuestas, muchos se están haciendo, benvita, porque le ofrecieron, y no le cumplieron, tanto dentro del PRM, como a gente, que vino desde fuera, el pelear, con guardias ajenas, nunca ha dado, muchos resultados, pero, como ven ustedes, desde el PLD, esta, este transfugismo, motivado, motivacional, ¿no?, por el Estado, o en el poder. Bueno, en términos personales, en principio, yo he intentado, tener una vida, pública, y privada, vinculada, a la ética, a la moral, con un comportamiento, cívico, para dejar, a mi familia, lógicamente, no lo veo, no lo veo, no lo veo bien, me, a veces me siento, lastimado, por el comportamiento, de algunos de nuestros hermanos, hay gente, que usted tiene, 30 años, conociéndole, 30 años, conociéndole, y, cambian, sus, sus decisiones, sobre la base, de intereses, de dinero, o intereses particulares, que son muy propios, de la pequeña burguesía, lamentablemente, tengo que admitir, que esa es parte, del cáncer político, en la República Dominicana, lo veo con, yo, en el caso de mis amigos, que hacen cualquier decisión, de ese tipo, yo, la, la estocada más fácil, para mí, es que yo, lo borro de mi celular, bloqueo, yo no tengo, yo no hay un solo tránsfuga, que yo, sea amigo de él, se pueden evitar, sus saludos, no necesito saludos, que me producen, vergüenza, eh, eh, social, y, entonces, lo que yo propongo, es lógicamente, no solamente, para mi partido, yo propongo, para toda la sociedad, que, rechacemos, el tipo de, ese tipo de personas, venga para nosotros, o vaya para otro partido, para mí, no tienen ningún tipo de respeto. Entonces, los tránsfugas, de la fuerza del pueblo, con quien el PLD, ha hecho, ahora mismo, un, un acuerdo, rescate, se puede decir entonces, que son tránsfugas, con todo respeto, o sea, según lo que usted está diciendo, con tránsfugas, porque ellos se fueron del PLD, e hicieron otro partido, a eso se le llama lo tránsfugas. Yo, mucha gente, en estos días lo he conversado, en reuniones con mis compañeros, yo dirijo un bloque, de, de mi partido, entre la Lincoln, eh, Luperón, 27 de febrero, eh, y Malecón. Yo, más o menos, soy el responsable, de, de la, del comportamiento político, en esa zona, por el Partido de la Liberación Dominicana, eh, soy incisivo, ellos lo saben, yo no tengo respeto, por, por las personas deshonestas, yo no tengo respeto, por las personas, que hacen opulencia, por el dinero, yo no tengo respeto, por las personas, que piensan, que el dinero, lo es todo, y yo creo, que fueron las personas responsables, eh, por eso, ustedes vieron, que el comportamiento de Juan Bosch, fue un comportamiento, que alguno de ustedes, alguno de nosotros, lo veía como, eh, muy, muy por encima, ¿verdad? de, de aceptar las cosas, que se dan en la sociedad, él fue un estudioso, de la sociología, política y social, de la República Dominicana, y yo creo, que sus enseñanzas, en el día de hoy, son más necesarias, que nunca, el, cuanto al proceso, que usted dice, o sea, yo le hago la pregunta, por lo que usted dijo, que usted no se relaciona, con tránsfuga, que se resuelven, su saludo, pero entonces, en este caso, como el PLD, hizo pacto, ahora mismo, rescate RD, tanto con fuerza del pueblo, y el PRD, en este caso, entonces, la fuerza del pueblo, viene siendo, un partido, entonces, de tránsfugas, porque estaban en el PLD, y se fueron, para la fuerza del pueblo, entonces, en este caso, déjame hacerlo, de una forma, que yo no lesione, no, la, 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 decisiones políticas, de mi partido, recuerden que nosotros, respondemos, al centralismo democrático, yo respeto, las decisiones de mayorías, pero tengo, también derecho, a tener un comportamiento, personal, todos, los que usted, llama, de esa manera, no, yo no lo llamo, usted lo llamó, y yo entonces, reflexionando, entonces digo, pero entonces, lo de la fuerza del pueblo, entonces, viene siendo, entonces, vamos a echarle la culpa a Marino, yo lo asumo, yo, si sé, yo si sé, que los, las personas, que eran mis amigos, no lo son, en este momento, la, en algunos casos, hay que entender, que hubo un proceso, de división, y algunos, tomaron sus decisiones, a tiempo, otros, nos cogieron, no sé, no voy a, utilizar una palabra, descompuesta, estamos en la mañana, del, del lunes, y no es bueno, empezar con, con ese tipo, de, de discurso, pero, eh, ustedes saben, que en el 2019, hubo unas primarias, en mi partido, y en las primarias, eligieron senadores, ¿de octubre, ya un año? exacto, eligieron senadores, no, no, yo digo la, la de 2019, donde, ahí fue que se produjo, la división, en ese, en ese 2019, salieron, algunos compañeros, candidatos a senadores, alcaldes, ellos, en función de la ley, lo que es una, corrección de la ley, pudieron mantener, sus puestos, en nuestro partido, y nosotros, tuvimos, que tenerlos, como candidatos nuestros, eh, eso es importante, que lo sepan, porque, no teníamos, ninguna posibilidad, de sustituir, lo que ya, las primarias, habían decidido, entonces, ellos, salieron beneficiados, es el caso, por ejemplo, del alcalde, de, de Santo Domingo Norte, salió beneficiado, de los votos nuestros, yo hice, yo le hice, tres actividades, al, a ese candidato, en, en lugares, bajo techo, eh, en polideportivos, haciendo, todo el esfuerzo personal, sin que él hiciera, ningún tipo de esfuerzo, y, después resulta, que el, el amigo, no, no es parte, de nuestra representatividad, política. ¿Usted cree que el karma, le cobró eso a él, ahora? Yo creo que, en la conciencia de él, tiene que estar, lastimada. Pero, el karma, le cobró eso. Probablemente. Y, dame un segundo, José Tomayal, de Santo Domingo, este también, y a los demás, porque, por ejemplo, de la coincidencia, de que ellos se fueron al PRM, todos los telpeled en ese entonces, la sociedad fue inteligente, y perdieron ahora mismo, todos esos peleditos. La sociedad fue inteligente. Entonces, usted está hablando, que la sociedad, está castigado, a aquellos, aparte, de aquellos, que, se fueron a otro partido, que hicieron transfusismo político, porque no fueron beneficiados, con los votos en su partido, porque fueron golpeados, en elecciones primarias. O sea, que no saben perder. Y, además, no tienen, en ese caso, pierden el respeto, de sus amigos, y la confianza, de los que, de los nuevos amigos. Y, eso no solamente, se está manifestando, a ese nivel. en términos sociales, se ha dado un fenómeno, que, ustedes saben, que el Estado, y la, las estructuras de gobierno, a veces, manipulan, a veces, manipulan, el, el pensamiento social, de, de un país. Y, ustedes saben, que hubo ayer, unas elecciones en Ecuador, ¿verdad? Aunque a mí me hubiera gustado, que ganara, la señora González, la verdad es, que ganó, no sé si ustedes, le han dado cuenta, búsquense las últimas, cinco elecciones, en estos últimos, cinco o seis meses, lo que la población, dice que están perdidos, han ganado. Han ganado. Oigan, lo que la población, dice que están perdidos, hasta algunos, en algunos casos, hasta con un 15%, y 13%, en una primera vuelta, han ganado una segunda vuelta. ¿Usted cree que va a pasar eso, en la República Dominicana? Porque, por ejemplo, la mayoría de las encuestas, le dan un nivel de favorabilidad, al presidente Luis Abinader, por encima del 50%, y los niveles de aprobación, del presidente Luis Abinader, de la gestión del presidente Luis Abinader, están por encima del 60%, en la mayoría de las encuestas. Entonces, visto desde esa perspectiva, hay personas que dicen que, el triunfo de Luis Abinader, en primera vuelta, en las elecciones del 19 de mayo, del año venidero, es como pan comido. Al contar, será el llorar. La sociedad dominicana, le tiene guardadas ojos. Este es un gobierno, y particularmente, un presidente ligero. Estamos hablando de, que toma conductas variables. Me pongo de acuerdo en las Naciones Unidas, con el Estado, el status quo de las Naciones Unidas, que son tres o cuatro. Vienen los resultados, y firmo un documento en el 2021, con las autoridades haitianas. veo una reacción que no es favorable en términos públicos, y entonces doy un discurso y cierro la frontera, o produzco accionar diferente a la que tengo el compromiso, con los organismos internacionales, y esa doble accionar, por no decirla, doble moral, va a ser tomado en cuenta. Y lo digo de verdad, con un sentido, yo soy un, disculpen la modestia, la inmodestia, pero yo me he interesado, que diferente a cualquier pensamiento, en términos de médico, yo me siento más un investigador social, que un profesional específicamente, quizás porque la... Tiene su lado sociólogo, como dice. Sí, y quizás porque el ejercicio profesional de la medicina, tiene algún compromiso social, y yo veo el comportamiento social, y yo disfruto, ver el comportamiento del chofer de carro público, en violación de una ley, o ver el comportamiento de una madre de familia, cuando está pagando al supermercado, y yo observo lo que dicen, y muchos de ellos son muy sinceros conmigo, porque me conocen y me expresan sus posiciones. Doctor. Y lo que yo veo es un pueblo en rebeldía. Doctor, causa hasta temor, y a veces uno quisiera no tener que acostumbrarse, que en el momento actual estamos en un gobierno, que según lo que se ha ido destapando, llegó de las manos del narcotráfico, porque los más votados, hoy están presos en Estados Unidos, por la tonelada de droga que manejaron, y que hoy en las elecciones internas también, muchos de ellos cuestionados por narcotráfico y lavado, también se han reelegido ahora como candidatos, para este proceso del año que viene. ¿Cómo el PLD está filtrando, que en esta especie de narcoestado, en que hemos estado viviendo, pueda evitar, que el narcotráfico penetre con individuos, dentro que mañana van a estar legislando, para el país? Mira, yo le preguntaba, los otros días, a una persona que me, estaban entrevistando, y, en una de las preguntas que me hacía, yo decía, ven, ¿por qué, ustedes no cuestionan, el financiamiento, de la campaña, del cambio? Ya es demasiado evidente, la cantidad de personas, vinculados al financiamiento, en cada una de las regiones del país, con, las candidaturas, ¿no?, del, del partido gobernante, sin embargo, hay como un silencio, cómplice, en, los medios de comunicación, y ven entonces, cualquier acto, de, indigno, ¿no?, impropio, porque yo, yo estimo que todo acto impropio, tiene que ser cuestionado, y tiene que llevarse, no hasta las últimas consecuencias, porque cuando uno dice, últimas consecuencias, lo que está hablando es ya, como, que las cosas se queden ahí. Así, como cualquiera de nuestros compañeros, puede ser llamado, a, a una declaración, o ser sometido, de manera formal, a un, a la justicia, yo creo, el país, está esperando, que la justicia independiente, asuma su responsabilidad, y, todo financiamiento, desde el de más arriba, hasta el de más abajo, sea investigado, porque la evidencia, de helicópteros, de financiamiento, informaciones, de, de personas, vinculadas al lavado de activos, eh, que, que son muy evidentes, en la sociedad dominicana, nosotros queremos, que esas cosas se investiguen, y tendrán que ser investigadas, y, por eso es que yo, insisto, que este es un pueblo noble, este es un pueblo noble, y estoy seguro, que la oportunidad, le va a llegar, a los mentirosos, en el 2024, para, que puedan, dar respuesta, de su accionar, en estos últimos seis años. Bueno, yo pienso que, hemos llegado, al final, ya de esta entrevista, con Enriquillo Matos, ex presidente, del colegio médico, dominicano, ex director, del instituto, eh, infantil, del, del hospital infantil, Robert Cabral, fue director, también, de Promese, es un hombre, muy conocedor, del sistema de salud, de la república dominicana, un hombre, con una militancia, de muchos años, en el partido, de la liberación dominicana, donde es, miembro de su comité central, y nosotros, solo nos resta, agradecerle profundamente, que nos haya visitado, en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. De verdad. Gracias, Lorena. Y a Marino. Bueno, y a Marino también. A Marino, lo que pasa. Ay, no me dejes a Marino, que se hizo responsable, de esa pregunta ahorita. Lo que pasa, discúlpenme, pero yo me concentré, en la figura, angelical, de Lorena. Gracias, doctor. Bien. Yo tengo una figura, angelical. Claro. Gracias, doctor. Un ángel, que se convierte, en una felina. Y gracias a todos ustedes, por continuar con nosotros. Y en cuestión de segundos, estamos de vuelta, con lo que resta del contenido, de este matutino, su mundo. Vamos a la pausa. Gracias, por continuar con nosotros, en este matutino, su mundo. Y ha llegado el momento, de tratar algunas informaciones. Señores, el caso de Israel, qué pena. Dios mío, lo que estamos viendo, imágenes, señores, yo no sé, si decirle, dantesca. porque lo que se ha visto, entre los palestinos, Israel, la franja, señores, muchísimas cosas. 40 niños fueron decapitados, bebés recién nacidos. Incluso circula un video, donde los pakistaní, lo que están en, lo que es el movimiento Hamas, tenían a los niños cargados, decían ellos que ellos no mataban a los niños. No entiendo, porque incluso presentaban, he visto imágenes de las habitaciones de los niños, señores, ensangrentadas, los cuerpecitos, lo han quemado, a los niños también vivos. O sea, lo que se está viendo allí, es aterrador. Incluso una madre, en esta semana, una de las víctimas, que estaba ese día, en la fiesta, ¿verdad? Cuando ellos entraron, y tomaron a todo el mundo desprevenido, pues le entregaron el cadáver, la madre está destrozada, incluso no permitieron que su padre viera el cadáver, por todo lo que le habían hecho, según él mismo manifestó. Es muy triste, Mariano, lo que está pasando en el mundo. Sí, van alrededor de 3.000 muertes, entre las pajas que ha sufrido Israel, más de 700 niños muertos. Sí, y las pajas también, por parte del movimiento terrorista, jamás, es una situación lamentable, que ha sembrado el luto, el terror, que ha sembrado, que ha creado esta situación de desesperación, también, en la que viven las familias en Israel, una imagen de desolación, de destrucción, de barbarie, la que ha cometido jamás, porque hay que anotar, hay que recordar siempre, que fue un ataque sorpresivo, provocado por jamás, el que dio inicio a esta guerra, entre Palestina e Israel, con este saldo tan mortífero, con este saldo tan letal, que lamentamos, y que ha generado conmoción, a nivel internacional, de verdad, que es muy lamentable, lo que está pasando allí, y uno, en este momento, se aferra a la fe, a la creencia en Dios, para pedir, pedir clemencia, para pedir, que estos pueblos, encuentren la vía del entendimiento, para que pare esta guerra, que lo que está causando, es muertes, de mucha gente, inocente, de gente que ni siquiera sabe, el motivo de la confrontación, el motivo de la, de la putnacidad, entre estas, estos dos, el Estado de Israel, y Palestina, que no ha sido reconocido, como tal, como Estado, y bueno, la disputa, por la franja de Gaza, y dijeron ellos, que evacuaran, que evacuaran, los que estaban allí, en la franja de Gaza, si porque Israel, lo que se propone, es eliminar la franja de Gaza, si, lo dijeron, le dio 24 horas, para que saliera, en esta ocasión, señores, uno, no puede perder, la objetividad, en el análisis, de los dos, bandos, porque si bien, es verdad, que Israel, históricamente, ha sido favorecido, por la opinión global, en materia, de los conflictos, por ser el país, de la diáspora, el país, el pueblo de Dios, elegido, todos esos conceptos religiosos, que se han mantenido, y los grupos fanáticos, de la religiosidad, los que no filtran, la información, y a veces no hacen, ni siquiera, un análisis exegético, hermenéutico, del tema, siempre, han estado, a favor, de Israel, yo soy, pro Israel, en el concepto religioso, ahora bien, hoy por hoy, frente a una democratización, de las redes, y de los medios, las imágenes, que están saliendo, y van a seguir saliendo, ya, están dando, al mundo entero, a nivel global, la visión, de que, todo de, de tildar, de terroristas, que es el término, no, el terrorismo, solo es, y es de Palestina, pero, la respuesta, de Israel, a Palestina, también es terrorista, porque, lo que se están llevando, de por medio, son vidas, o sea, esto no es una cuestión, de estoy a favor de Palestina, o estoy, a favor de Israel, lo que se plantea, ahora es, si usted está a favor, de la vida, y a favor de la paz, porque, ha sido desproporcionado, el ataque, de Israel, a Palestina, para Palestina, provocó, pero, hay que ver, históricamente, como Palestina, lo han ido dejando, como una gigante, cárcel cerrado, con un solo, paso, hacia Egipto, y todo eso, con el consentimiento, y el apoyo global, de la comunidad mundial, que aferrada, a los términos religiosos, de que Israel, es el pueblo, elegido de Dios, y yo tengo mi diferencia, conceptualmente, sobre eso, porque, el que viene de Dios, y elegido de Dios, tiene que tener misericordia, y paz, y el primer mandamiento, es no matará, entonces, desde cualquiera, de los bandos, los dos bandos, son condenables, en materia, profunda, de fe, y de lo que son, los valores cristianos, las muertes, están ocurriendo, en los dos lados, y están muriendo, miles de niños, ancianas, enfermos, es una destrucción, a la cual, yo, no voy a estar, nunca de acuerdo, siempre, que se vaya a atacar, a la vida, entonces, lo que hay, es que seguir orando, para que los países, en vez de meter, más armas, en Israel, en vez de meter, más armas, a Palestina, para incentivar, el fuego cruzado, de que se eliminen, esos dos pueblos, lo que hay, es que orar, no dándole la razón, ni al uno, ni al otro, aquí, lo que hay que buscar, es, toda una comprensión, humanista, religiosa, sobre ese tema, lo más importante, no es Israel, y Palestina, lo más importante, es, pueblos, que están muriendo, niñas, niños, muriendo, por las armas, por los bombardeos, y eso, no es, eso es, anticristiano, eso es, antihumano, y por tanto, yo no tengo, bando preferido, en esta guerra, a mí, yo prefiero, los seres humanos, los niños, los ancianos, los enfermos, de ambos lados, que están muriendo, de manera desastrosa, y ahí es donde hay que fijar, señores, la vista, y ponernos en oración, señores, porque es penoso, es dantesco, como dice Lorena, lo que está mirando la humanidad, a pueblos, hijos de Dios, matándose, de una manera inmisericordia, es terrible eso, oremos, si, debemos orar todos, porque, el Señor Todopoderoso, ilumine las mentes, de todos, de todas las autoridades, de Israel, de Palestina, del grupo terrorista, jamás, para que encuentren, una fórmula de evidencia, que se imponga, el entendimiento, que se imponga, el respeto, por la vida, sobre todas las cosas, aquí en nuestro país, hay dos decisiones, importantes, que deberá tomar la justicia, en el día de hoy, el juez de la instrucción, especial, de la Suprema Corte, de Justicia, Napoleón, Estevez Lavandier, actuando como juez, de instrucción especial, deberá decidir hoy, si envía a juicio de fondo, o si declara un no al lugar, el caso de la diputada, perremeísta, la diputada del partido, revolucionario moderno, por la Vega, Rosa Amalia Pilarte, que está siendo acusada, de integrar una red, de lavado de activos, provenientes del narcotráfico, dirigida por su esposo, el empresario, Miguel López Florencio, el caso de ella, la fase preliminar, del caso de ella, está siendo conocido, por un juez, de la instrucción especial, de la Suprema Corte, de justicia, en su condición, de diputada, de la república, y por eso, tiene jurisdicción privilegiada, por eso su caso, su fase preliminar, no es conocida, por un juez, de la instrucción, sino por un juez, de la Suprema Corte, de justicia, que funciona como juez control, que en este caso, es el juez, Napoleón, Esteves Lavandier, un juez conocido, por una trayectoria, íntegra, por una trayectoria, honorable, que, basa, sus decisiones, siempre, en el espíritu, de la ley, en el buen, en el ejercicio, del buen derecho, otro caso, que también, bueno, el ministerio público, acusa, a la diputada, del partido revolucionario, moderno, que es, oriunda de Cutupú, de la Vega, hay que decirlo, la, y fue la diputada, más votada, sin hacer campaña, sin pegar un afiche, o sea, que hay que también cuestionar mucho, qué es lo que estamos escogiendo, como legisladores, en nuestro país, el ministerio público, la acusa a ella, de movilizar, cuatro mil millones de pesos, a través del sistema financiero, nacional, y que esto, fueron parte de los recursos, que habría lavado, esa red de lavado de activos, esa red narcótica, que dice, el ministerio público, que dirigía, su esposo, Miguel López Florencio, dos de los hijos del matrimonio, también están vinculados, en este caso, pide para ella, enviarla a juicio de fondo, y como medida de, de coerción, una garantía económica, de 100 mil pesos, también, la oficina, de servicios de atención permanente, de Santo Domingo Oeste, conocerá, hoy la solicitud, de medidas de coerción, a siete ejecutivos, de la cooperativa Herrera, que están siendo acusados, de producir, un desfalco, superior, a los dos mil quinientos, millones de pesos, en detrimento, verdad, en perjuicio, de los socios, de esta cooperativa, entre ellos, está su principal, el principal acusado, es el administrador, de la cooperativa, el señor, Jorge Eligio Méndez, además, están incluidos, en este expediente, Gabriel Santana, Borzilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Anacelia Tejada, Santos de Álvarez, Simona Borzilea, Hacher Eliacer Mejía Pereira, y Julio César Minaya, el Ministerio Público, pide para el grupo, prisión preventiva, y declaratoria del caso complejo, generalmente, cuando el Ministerio Público, pide la declaratoria, de caso complejo, pide también, 18 meses de prisión, preventiva, como medida de coerción, habrá que ver, entonces, cuál será la decisión, que tomará, el juez, de la oficina, de servicios, de atención, permanente, de Santo Domingo, o este, verdad, en relación, con esta solicitud, del Ministerio Público, de prisión preventiva, y declaratoria, del caso complejo, en el caso, de la acusación, a los ejecutivos, de la cooperativa, Herrera, por defraudar, a los socios, con más de, dos mil, quinientos millones, de pesos. Así es, señor, uy, terrible, muy terrible, pero, vamos a una pausa, porque todavía queda, mucho contenido, en este lunes, inicio de semana, en este matutino, su mundo, no sé, ay, eso sí está lindo, señores, desde Los Ángeles, el puerto, mira, yo de aquí, yo quisiera irme como, como para el aeropuerto, como transportarte, sí, dejar todo, aero transportarte, dejar todo así, como nada, me voy, incluidos Marino y yo, y el matutino su mundo, o sea, dejar todo, no, no, pero me refiero a ir así, pero no dejarlo todo, así, dejarlo todo, sino irme, y dar una vuelta y sí. Allá son ahora mismo las 5, y 45 de la mañana, tres horas de diferencia, tres horas y algo, de diferencia con Los Ángeles, en el estado de California, miren qué belleza, señores, esto es impresionante, es un sistema de cámaras, que tenemos, que nos permite, conectarnos en tiempo real, con estas imágenes preciosas, que ven ahí, ahí ven la movilidad, la movilidad de los vehículos, ven también, algunos barcos, que están, bordeando esa parte, del puerto famoso, de Los Ángeles, en el estado de California, ahí está, en el denominado Silicon Valley, es un centro de alta tecnología, donde está, donde está la firma, de reputadas, computadoras, Yulet Packard, allá no, en esa zona no, que tenemos un embajador, un actor dominicano, un productor de cine, es un centro, si está, y Alfonso, el que no quiere darle besito a la vieja, con razón Alfonso, con razón Alfonso dice, que no se va a sumar, a la campaña, de Abinader en los barrios, porque él no vaya a besar, viejitas, ni niños moscosos, pero es que él está ya, imbuido, por la belleza californiana, él es cónsul en Los Ángeles, ay Dios mío, imagínate tú, fue designado por el presidente, pero que va, si quien quiere venir a darle besito, eso va, pero él es un pésimo político, porque el político no puede ser excluyente, ni puede tampoco minimizar, a las personas, de la tercera edad, ni a las personas, ni a los niños, de orígenes humildes, mucho menos a los niños tampoco, entonces yo no entiendo, como un político, se atreve a decir eso, lo que pasa es que, uno conoce, es que él no es político, 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 lo dijimos, él es productor, es un hombre que tiene, que tiene una pésida, una pésida capacidad de control, no hace eso, ni dice eso, el político de verdad, porque sabe por ejemplo, que esos son los segmentos, que deben, que son los más vulnerables, niños, embejientes, mujeres, y más sensibles, sensibles, sobre todo esos segmentos, de pobres, de personas de caso de recursos, lamentablemente no puede decir eso, pero recuerden que él no es político, no es un popis señores, son los popis, no se le olvide señores, que los popis, están gobernando, la república dominicana, y Alfonso López es un popis, claro, ya cayó en el grupo de los popis, porque fue seleccionado, por el entorno del propio Luis, y entonces, fíjate como, se ha infectado, de la popis, de la popis, de la popis, no quiere saber de los pobres, lo que pasa es que él se encaramó, en esa ola de oposición, al gobernante partido, de la liberación dominicana, hizo unos cuantos pronunciamientos, él es un hombre conocido, por un verbo fuerte, por una actitud a veces impulsiva, yo lo veo como una persona impulsiva, como una persona que cuida muy poco lo que dice, y que cuida muy poco el impacto de lo que dice, porque por ejemplo, esto que estamos comentando, es una muestra mucho más que evidente, o sea, el decir que tú no vas a abrazar a niños, a viejas indientes, y a viejas indientes, eso además, además, es una forma peyorativa, de tratar a un segmento de nuestra población, yo pienso que el político, que tiene criterio, de lo que es la política, debe de ser, lo más equilibrado posible, en sus juicios, y en sus ponderaciones, y él con eso, demostró que definitivamente, no es un político, Luis Abinader, le regaló ese cargo, el cargo de cónsul, habría también que cuestionar, sus cualificaciones, verdad, para ser cónsul, cónsul en Los Ángeles, de la República Dominicana, y bueno, que se le olvida, oye, que se le olvida a él, que esa vieja desdentada, y esos niños moscosos, y sus padres, y el pueblo dominicano, son los que pagan, el dineral que recibe, por estar representándonos, Pero claro que sí, porque la diápora dominicana, se ha convertido, en un soporte, de la economía nacional, por ejemplo, hasta septiembre, de este año, los dominicanos residentes, en el exterior, habían mandado, 7 mil 500 millones, de dólares, a la República Dominicana, y eso permitió, llevar las reservas internacionales, a más de 15 mil millones, de dólares, que es una cifra, sin precedentes, eso habla, de la solidez, y de la fortaleza, de la economía dominicana, así es, señores, pero antes, de finalizar el programa, tenemos que hacer contacto, en directo, desde Lona Meta, allí se encuentra, Caridad Hernández, con las informaciones, del tiempo, para este lunes, inicio de semana, que por cierto, Caridad, danos una esperanza, de que el clima, va a cambiar, porque este fin de semana, era fuego, lo que se sentía, en este país, hola, buenos días, buen día, bueno, el día de hoy, las condiciones de tiempo, continúan bajo la incidencia, del sistema de alta presión, el cual limita, las formaciones, de nubes, de gran desarrollo vertical, manteniendo escasas, las precipitaciones, de importancia, no obstante, el viento húmedo, y cálido, del este sureste, y los efectos locales, y orográficos, ambos estarán aportando, algunos desarrollos nubosos, durante el transcurso, de esta tarde, para que se produzcan, algunas lluvias locales, con aisladas sonadas, esto especialmente, hacia provincias, de Montecristi, de Ajabón, Santiago Rodríguez, Pedernales, y San Juan, ya para mañana martes, el sistema de alta presión, continuará dominando, las condiciones del tiempo, manteniendo una masa de aire, con poco contenido de humedad, y descasas lluvias, a nivel nacional, solo algunos chubascos, dispersos, hacia lo que son, las provincias de la Romana, la Altagracia, Monteplata, y Santiago Rodríguez, Las temperaturas, continuarán calurosas, y la sensación térmica, elevada, esto debido al viento cálido, y húmedo del sureste, por lo cual, continuamos recomendando, a la población, ingerir suficiente líquidos, y vestir ropas ligeras, y no exponerse, a la red de acción solar, entre las once de la mañana, y cuatro de la tarde, condiciones marítimas, normales, para que los operadores, de cualquier tipo de embarcación, hagan sus actividades, sin ningún inconveniente, por los momentos, es todo lo que tenemos, sobre el estado del tiempo, desde la oficina nacional, de meteorología, les informó, Caridad Hernández, Bueno, Caridad, gracias por las informaciones, del tiempo, para este lunes, inicio de semana, en este matutino, Sumundo, y de esta manera, vamos señores, a despedir el programa de hoy, gracias por su sintonía, y será hasta mañana, martes, que estaremos nuevamente aquí, José Tomás, Marino, señores, feliz inicio de semana, que la misericordia, y el amor de Dios, esté con cada uno de ustedes, cuídense mucho, y tomen suficiente líquido, lleven ropa fresca, Su Mundo TV